Ya amigos mío, transmitiendo acá de Pesca en Aysén con Edgar Aquí está pescando su truchita de la Patagonia ¿Cómo estás amigos mío? Excelente, los felicito Aquí con un amigo suscriptor Edgar Saludos a todos los amigos aquí de Pesca en Aysén Pesca en Aysén aquí, contento con su truchita, mire Hermosa, hermosa, yo creo que tu piquito ¿Sí? Sí Qué bueno, los felicito amigo El hombre tuvo dos piques bonitos, se le fueron Después hizo una devolución de una trucha bonita también Lo importante es que aquí el hombre tuvo su captura Sí, lo vamos a tratar de sacar enseguida Toma, te voy a pasar una herramienta Toma, mira Toma, compadre ¿Qué se siente amigo pescar en la Patagonia una truchita? Hermoso, hermoso, hermoso Sin palabras Sin palabras Hace mucho tiempo que no sentía esto Es eso Y la sensación Que bueno amigo De estar aquí en la naturaleza es maravillosa Saludos medio rebelde, parece que fue el mismo que se nos escapó Por eso les digo amigos míos, acá Pesca en Aysén Aquí tenemos varias, pescamos truchas arcoíris, como truchas fario, chinoc, más abajo en Puerto Aysén, en el río Aysén, sacamos robalo Eso, eso lo venimos a mostrar, aquí el hombre vino de lejos a pescar, se contactó conmigo, un amigo suscriptor y salimos a pescar Así que ustedes igual pueden, si se echen una vuelta por acá, y tenemos el tiempo, los acompañamos Ya amigos míos Los vamos a despedir acá, con Edgar Ya pues Edgar Cuídense mucho Pesca en Aysén Pesca en Aysén nomás amigo Vengan a pescar aquí al río Aysén Eso, buena Ya amigos míos, los despedimos, no se olviden Pesca en Aysén nomás, un abrazo grande a todos los suscriptores ahí Y muchas gracias igual, dejo para arriba a todos los más compadres Cuídense mucho Chau chau Chau